Vamos a ver a la quesada de esto, aquí, a ver que tal, es como un poquito más grande Si yo haría, es como menos dulce yo diría, que el de allá de Colombia El de Rusia era muy parecido, el de Colombia, me imagino que lo llevan de, o sea, el de Colombia, creo que es tropical o no, o sea, es muy tropical Igual está el y un poquito, se parece más con el plátano verde, un poquito más al plátano verde Que no es dulce, sino es como, hay un plátano allá en Colombia que es como, que es como salado No es cuando es dulce Si, ese no es dulce Se pone dulce cuando ya está muy maduro Bueno, si dice el mismo, indiferencia, un momento No es dulce, no es dulce Pero está ahí, ¿qué? ¡Claro! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Puedo! Gracias.